Después de las últimas derrotas de Carlos Alcaraz, seguro que muchos se están preguntando ¿Qué le está pasando a Carlos Alcaraz? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se le ve lo feliz y lo contento que se le veía últimamente en pista? ¿Es que le han encontrado la forma de jugarle, como muchos dicen por aquí? ¿Es que ahora su tenis ya, pues, no está del todo fino? ¿Qué ocurre? Bueno, el propio Carlos Alcaraz, el otro día después de perder en París, dio algún detalle en rueda de prensa, a quien lo sacamos, y yo siempre, que Carlos pierde, muchas veces me gusta escuchar las ruedas de prensa porque la gran mayoría de las veces siempre habla desde una madurez, de verdad, impropia para alguien que tiene esa edad tan poca, ¿no? Y al final lleva muy poco tiempo en el profesionalismo, y hoy Magic ha vuelto a dejar detalles, ahondando un poquito más, ¿no? En qué le está pasando por la cabeza, y ahora mismo vamos a repasarlas, y creo que es muy interesante que la gente se entere de lo que ha dicho para conocer lo que está pasando de ese chaval, que al final muchas veces se nos olvida, que tiene solo 20 años, y que la presión, pues, es algo con lo que nosotros no hemos nacido, y hay que irse acostumbrando. La gente va a saber más de lo que le pasa a Carlos Alcaraz. La presión es un privilegio, decía Billie Jean King, pero cuando tienes 20 años y has roto récord de precocidad, que en el circuito masculino no se veían desde la época de los Rafa Nadal y de los Leighton Hewitt, saber llevarla no es nada fácil, ¿no? Y cuando vives una temporada con una exigencia descomunal, igual al final se te puede hacer un poquito bola. Y escuchar a Carlitos demuestra que, a pesar de tener solo 20 años, como tú dices, tiene la cabeza muy bien amueblada, muestra una sinceridad y una madurez encomiable en las ruedas de prensa, y antes de lucubrar, ¿no? O de mandar teorías, o incluso criticarlo, pegarle palos, por mucho que evidentemente si juega mal lo decimos, lo contamos, pero para entender por qué está jugando mal, yo creo que lo primero es escucharle a él, y ver cómo se siente. Y la rueda de prensa de hoy, José, ha sido bastante, bastante afortunada en un sentido, pero también a nosotros nos da una información que como prensa, que como medios, agradecemos. Así que qué mejor que desmenuzarla aquí en PDB. Nosotros como medio de comunicación, de tenis, pues podemos sacar un titular polémico y hablar de, pues, alarmismo, qué mal está, qué... y criticar y decir esto, lo otro. Nosotros, más allá de eso, lo que queremos ser, pues nosotros podemos contar aquí cosas de lo que nosotros pensamos, pero qué mejor que escucharle a él, ¿no? Que al final es mejor que nadie el que sabe lo que le está pasando. Le han preguntado por qué cree él que tiene esta mala racha, y ya de primera etapa, pues como digo, detalles. Dice, el año ha sido un año muy largo. Recordamos, año que desde el principio ya tiene, digamos, esa presión de tener que defender un gran slam, el número uno, el resurgimiento nuevamente de Jokovic. Dice, es un año muy largo, muy exigente. Y tengo que mejorar para llegar a ese punto del año en mejores condiciones, sobre todo a nivel mental. Probablemente, cansancio y cansancio mental. Las dos cosas. Dice, de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo. Es algo que si quiero ganar este torneo alguna vez, si quiero terminar el año como número uno, pues tengo que mejorar y llegar a este punto del año tranquilo. Bien, y ojo con esto, ¿eh? Con ganas de ganar todo lo que se me ponga. Eso quiere decir, ahora mismo el chaval está bastante cansado. A nivel mental, sobre todo. Dice, al final yo creo que lo achaco a cansancio mental. Magic, lo que estamos hablando. Soportar la presión durante un día, otro, otro, otro y otro. Pero eso al final cansa. Alguno pensará, ostras, este chaval no está hecho de la pasta que está hecho el Big Trig. Evidentemente, con 36 años, tú ya tienes el culo pelado y ya soporta presión. Durante muchísimo tiempo estás acostumbrado. Pero cuando eres nuevo y por primera vez empiezas a sentir este tipo de cosas, sigue un momento donde todo te colapsa. Es algo normal lo que le está pasando a Carlos, ¿no? Yo creo que este es el primer año en el que José Carlos entra a la temporada sabiendo que todos van a ir con el cuchillo entre los dientes contra él. Ya no es la novedad, ya no es el niño prodigio que llega y que asombra al mundo y parece que los rivales no encuentran una forma de ganarle. Ya es un tipo que ha hecho unas cosas muy bien y los rivales han tenido tiempo de estudiarle y sobre todo pesa con la victoria de ser el número uno del mundo, el número dos del mundo. Ya sabemos que eso da un extra de motivación a cada jugador que quiera enfrentarle. Partiendo de esa base, evidentemente Carlos tiene que aprender a lidiar, a manejar esa presión, no solo en momentos puntuales y en grandes partidos, sino a lo largo de toda la temporada, llegar a final de temporada cansado. Y yo creo que, o sea, no cansado. Y yo creo que estas declaraciones, José, explican muy bien lo que le ha pasado hoy contra Esverev. Hoy Carlos contra Esverev firma un primer set con luces y sombras, pero que acaba realmente bien, volviendo a ver a ser un tipo que reconocemos en la alegría, en la explosividad, en un plan de juego relativamente claro. Llega al segundo set, tiene bolas de break, es una buena oportunidad para ponerse por delante y encargar el partido, no las aprovecha y llega a ese bajón mental que le puede pasar a todo el mundo después de un set tan exigente como el primero. A lo mejor el Carlos de marzo, el de Indian Wells, sigue tranquilamente, centrado en su juego, invirtiéndose para dominar con la derecha y continúa sin que esto le produzca un cortocircuito a nivel mental. Pero este Carlos que dice, tengo cansancio mental, a ver si al próximo año llego con ganas de ganar, se desordena, empieza a improvisar. No tiene esas ganas de que a nivel mental siga soportando lo que ha hecho en el primer set. No tiene esas ganas de seguir tan ordenado como para pasar por encima de su rival. Y se desordena, y ya hemos hablado muchas veces que Carlitos puede mejorar en cuanto a planes B, que no tienes un plan B tan claro, que cuando no funcionan los golpes se puede precipitar en demasía. Y es que se le ha notado hoy claramente, y se le notó contra Sassiolini, que cuando no encuentra esas primeras buenas sensaciones, no hay alternativas. ¿Por qué? Por el cansancio mental, más que por la cantidad de torneos, que muchos nos dicen, bueno, es que Carlos está jugando menos de lo que jugaba en Djokovic y Nadal a su edad. Sí, pero está soportando una presión tremenda. Y ya lo dice él. Es más mental que cansancio físico. Por mucho que no juegue tantos torneos, si a cada torneo que juega, estamos todos mirándole, y poniendo un dardo sobre su espalda, sobre su cabeza, llega un momento en el que en el final de la temporada, si no lo has dosificado bien, no lo has gestionado bien, te vienes abajo. Es que tú, gente, llegas a cada torneo, y en cada torneo al que llegas, te están hablando de Nadal, de Djokovic, de alcanzar el número uno, de cuántos grandes slanks quieres ganar. La prensa, pues haciendo multitud de preguntas y de artículos, referencia a eso. Es normal que el chaval tenga la ilusión de ser el mejor de la historia también el día de mañana, pero ese tipo de situaciones, por algún sitio, te sale, te explota, y llega un momento en que te cansa. Esto lo hemos visto también en muchas ocasiones con los Sverev, Medvedev, Chichipás, que era la antigua, digamos, la generación... Destinada a tomar el testigo del Big Free, sí. Antes de que llegara la generación de los cines Rune Alcaraz. ¿Y qué les pasaba? Pues que, mira, por ejemplo, Sasha no pisaba una final de Gran Slam. A cada torneo de Gran Slam al que llegaba, hostia, la presión era tan grande que el tío en las primeras rondas se dejaba 3, 4, 5 sets, siempre 4, 5 sets, 4, 5 sets, y llegó a decir, yo me acuerdo del año 2019, cuando yo llego a un Gran Slam, la presión que me viene desde Alemania, porque tengo que ganarlo, realmente me puede. Estamos hablando de Sasha Sverev, Tissipas, lo mismo, llegó a una final de Gran Slam y a nivel mental, luego a partir de ahí se cayó, porque es que la presión que recibió a partir de entonces, como el próximo ganador de Gran Slam, será Tissipas, pues también le pudo. Como digo, a nivel mental, no es fácil lidiar con toda la presión externa. Y tú imagínate lo que pasa, Magic, desde que tú sales de tu pueblo, de tu ciudad, incluso de tu academia, que todo el mundo te conoce, pero es un grupo muy pequeño, a que tú pises, yo que sé, cualquier parte del mundo y que tengas miles y miles de personas encima que quieren hacerse fotos, que quieren firmarte, que tú le firmes, que eso al final también, a nivel mental, es como decir, hostia, tío, ¿qué me está pasando? O sea, ¿en qué momento me aterrizo teniendo en cuenta, y vuelvo a repetir, con 20 años, que la gente que nos está viendo aquí, si tenéis más de 20 años, recordad lo que estabais haciendo, cómo erais vosotros, mejor dicho, con 20 años, e imaginaros, la presión que recibe este chaval, y cómo la soportarías con esa edad, que eres muy maduro también, en cierta forma. Y yo creo que realmente al final, esto es algo que podemos decir, y abiertamente, que Carlos no llega a los finales de temporada, gestionando bien todo el cansancio del año, esto es un hecho. Ahora, creo que también hay que ponerlo en perspectiva, con todo lo que ha conseguido Alcaraz, a lo largo de su carrera, a lo largo de la temporada, y también saber que Carlitos, es el primero en admitirlo, él mismo lo está diciendo, si yo quiero ganar este torneo, si yo quiero terminar el año como número uno, tengo que mejorar, y hacer esto mejor, él no pone paños calientes, él no dice, buaf, vaya tela, como estoy llegando, habré que cambiar esto, habré que cambiar esto en el circuito, para que esto no pase, no, no lo estoy diciendo, yo sé, que esta presión tan enorme, de la que estamos hablando, la tengo que gestionar mejor, a lo largo de toda la temporada, si yo quiero llegar a final de año, jugando mejor, y teniendo la misma, viveza, alegría, explosividad, que tengo a principios de temporada, yo tengo que hacer lo mejor esta temporada, o sea, él mismo lo admite, él mismo, tiene esa autocrítica, y yo no me cabe duda, de que si esto le pasó en el 22, ya le pasa en el 23, volverá en el 24, creo, y no me cabe duda, de que jugará mejor, en los grandes escenarios, en los momentos importantes, y buscará, a lo mejor no cargarse tanto, ir a tantos torneos, o compromisos, o exhibiciones y tal, para no tener la cabeza, siempre conectada al tenis, y que esa presión le pase por encima, como un rodillo a final de temporada, pero que nadie, que nadie tenga duda, de que el mejor Carlitos, va a volver, y que él mismo, sabe lo que tiene que mejorar, y hace la autocrítica suficiente, para trabajarlo, de cara al año que viene, no ha sido este año, porque no ha llegado bien, al final de temporada, pero yo creo que esto es de aplaudir, y es un tipo que no pone caños, paños calientes, que dice la verdad, que lo expresa, y que nosotros se agradece eso, desde nuestro punto de vista. Se me olvidaba, estas declaraciones, están recogidas por el diario AS, que está allí, Nacho Albarrán, en el torneo, así que, están recogidas por él, vamos a terminar, hablando un poco, porque dice, lo del afrontar cada día, lo del tema de, todo lo tienes que ganar, todos los partidos, a los que juegas, todos los torneos, los tienes que ganar, dice, voy aprendiendo a llevarlo, cada vez mejor, al final, pues dice, tengo 20 años, y me considero también ya, un jugador, con algo de experiencia, todo lo que he vivido, pero me queda muchísimo, todavía, pero, como dice, cada vez lo va llevando mejor, por lo menos, lo que tú hablabas, dice, lo tengo claro, lo que me está pasando, lo que tengo que mejorar, y a partir de ahí, pues habrá que poner manos a la obra, y mejorarlo, pero voy lidiando mejor, con el hecho de enfrentarme, contra este tipo de jugadores, al final estamos aquí, en un máster, con los otros mejores, y cada partido, pues puede ser una final de Gran Slam, lo que tú comentabas, él sabe realmente, lo que le está pasando, con el tema de la presión, como digo, nadie nace sabiendo, nadie nace, conociendo, todo lo que pasa alrededor, ni, al final, el aprender, o sea, el gestionar toda la presión externa, y el llevar el peso, en tus hombros, de lo que es, el futuro del tenis, porque, lo queramos o no, Jokovic un día se retirará, y Nadal igual, y los que quedarán, son los que estamos viendo ahora, pues, el peso del tenis, recae sobre todo, en sus hombros, entre otros, pero en él, en el que más, y eso al final, es algo que tiene que aprender, a gestionar, y con el paso del tiempo, lo irá llevando mucho mejor, y llegará un momento, donde las cosas, no le terminen por afectar tanto, y como dice, lo cada vez, sabe lo que le pasa, y pondrá su... Totalmente, totalmente, no, es que no te quiten en una coma, lo has definido muy bien, o sea, y ya te digo, que, o sea, es una buena noticia, que esto le pasa a final de temporada, que no llegue un Wimbledon, y la presión le pueda tanto, y que pierde en segunda ronda, y tengamos que seguramente sacar titulares más alarmantes, ¿no? Y tengamos que decir, bueno, qué pasa con Carlitos, que ya en los Grand Slams, tampoco se le está dando, pero si tú miras el rendimiento de Carlos, en Grand Slams este año, tiene unas semifinales en Roland Garros, campeón de Wimbledon, y semifinales del East Open, si esos son malos resultados, que baje Dios y lo vea, ¿no? Entonces, oye, es consciente de lo que está pasando, es consciente de que quizás, esa presión, que es un privilegio, pero que todos los grandes tardaron un tiempo en adiestrar, Federer tardó más tiempo de los niños prodigios en ganar su primer Gran Slam, Djokovic tardó más tiempo de lo que muchos auguraban, hasta el año 2011, en establecerse en la élite como el gran dominador, y Carlitos tiene mucho terreno ganado, no hay que olvidarlo, por un par de torneos, no hay que matarlo, no hay que crucificarlo, evidentemente nosotros hablamos de lo que hace mal, y lo hemos comentado, y lo hemos mencionado, y hemos dicho, como él mismo reconoce, que no está sabiendo gestionar la presión, el cansancio mental, hablamos también del número uno, que parecía más una obsesión, una fijación, que un objetivo de verdad, eso le ha lastrado, eso lo hemos dicho abiertamente, pero, como él mismo dice, autocrítica, a seguir mejorando, y a volver el año que viene, seguramente, con esa curva de aprendizaje, mucho más interiorizada, y haciendo cosas mejor, de las que ha hecho esta temporada. Y una cosa, ya con esto a cabo, yo estoy tranquilo, tranquilo, tú también, que diría Florentino, ¿por qué? Tranquilos, porque desde que Alcaraz, irrumpe en el circuito, siempre que le ha pasado algo, por ser novato, a la siguiente vez, ha aprendido, en 2021, primer torneo, donde la gente se le echa encima, en París, con Hugo Gastón, a la siguiente vez que le pasó eso, ya no le afectó, primer torneo, en el que llega como cabeza de serie número uno, también le puede la presión, pierde en primera ronda, en Canadá, del año pasado, 2022, en el siguiente, ya eso no le pasó, Canal Is Open, Canal Is Open, siguiente vez, o sea, primera vez que llega, para enfrentarse a Nova York, en un Grand Slam, le puede la presión, en el siguiente, Wimbledon, le gana, Carlos Alcaraz, siempre como digo, que ha tenido algún problema, por ser novato, pues, luego lo ha corregido, y luego, vuelvo a repetir, la gente también necesita tiempo, para adaptarse, por ejemplo, Wimbledon, la primera vez que jugó Wimbledon, perdió ante Medvedev, luego después, termina ganando Wimbledon, todo tiene un camino, amigos, todo tiene un camino de aprendizaje, para llegar a conocer las cosas, hay que darle tiempo, aprende rápido, se puede definir como que Carlos es un tipo que aprende rápido, quizás este aprendizaje es el que más le está costando, porque sufrió el año pasado y está sufriendo este, y este a lo mejor no ha tenido problemas físicos, como si tuvo el año pasado a final de año, pero, aprenderá, acabará aprendiendo, aprendiendo, porque lo primero para aprender, es ser consciente de lo que estás haciendo mal, identificar el problema, y yo creo que Carlitos lo tiene bien identificado, tiene la raíz, bien enchufada y en la cabeza, o sea que yo creo que es cuestión de tiempo, de que llegue a los finales de temporada, mejor, recuerden que Nadal y Djokovic, también tardaron, en desbloquear esta parte de la temporada, por así decirlo, así que, calma, paciencia, y tranquilidad, que además sigue vivo, en la serie de final, que esto no termina todavía. Cuando somos jóvenes, lo que tenemos es tiempo, lo que nos falta es experiencia, y con el tiempo, llega la experiencia, con eso pongo el punto y final, amigos, dejadnos en comentarios, lo que pensáis acerca de estas palabras, de Carlitos Alcaraz, muchas gracias, y hasta pronto. Gracias. Gracias.